Soy Alejandra Giraldo. Bueno, buenas noches. Dicen que el amor y los celos están íntimamente relacionados, pero cuando los celos son excesivos pueden causar mucho dolor y llevar a la tragedia. Así comienza la historia de amor de Antonio Quilcuey Luz Estela García, un intenso romance del que todos hablaban en un pueblo del Huila. La relación duró 14 años, a pesar de la obsesión enfermiza de Antonio por su mujer. Una obsesión que se convirtió en maltrato y se desencadenó en la muerte. Pero la historia que van a ver de Andrea Santa no es solamente sobre un homicidio, es la radiografía de un sistema penal que le hace preguntar a muchas familias, ¿dónde está la justicia? ¿dónde está el castigo? Así comienza Cómodo Castigo. Dicen por ahí que todos los caminos conducen al Huila, pero en el Huila los caminos no terminan. Los caminos llevan a pueblos que con dificultad aparecen en los mapas. Pueblos como La Plata. Aquí comenzó hace 14 años la historia de amor entre esta pareja. Historia convertida tiempo después en un trágico y absurdo crimen. Fue algo que pasó, que nunca quise hacer en la vida, nunca me imaginaba hacer una cosa de estas aquí. Nunca me imaginaba hacer una cosa de estas. Ella es Luz Estela García, en 1998, cuando tenía 17 años. Alegre, buena amiga, buena hija. Muy bacana, la amistad muy bacana la de ella. Humilde, linda y vanidosa. Le gusta vivir bien arreglada. Así la describen sus amigas, una de ellas, Ana María Cano. Buena ropa, se cuidaban las comidas, de no engordarse. Él es Luis Antonio Quilcue, conocido por sus amigos y familiares como Toño. En ese año tenía 23. Cuando María Nancy García, hermana de Luz Estela, lo conoció, tuvo una buena impresión del joven. Es servicial, muy buena gente. Para que sea muy buena gente, usted le pida un favor, él lo hace y todo. Ambos se conocieron en las calles de la ciudad. ¡Eso es. S. Conocí. Eso era lo más de bien. Esto era bien el noviazgo, unos poquitos días de casarse, unos días antecitos de casarse ellos tuvieron un problema. El problema sucedió cuando la pareja iba caminando por el pueblo y Luz Estela se encontró con un amigo a quien saludó de beso en la mejilla. Situación que molestó a Luis Antonio, hasta el punto de llevarlo a golpear a este personaje mientras le reclamaba por el saludo. Esta era la primera muestra de los celos enfermizos que Luis Antonio Quilcue padecía. Luz Estela enamorada no le presta mucha atención a las señales. No, mi hijita, si usted no quiere casarse, no es casa. Él vino y la contentó y ya. Luis Antonio y Luz Estela, a pesar del incidente, se casan en una ceremonia católica el 5 de diciembre de 1998. Luz Estela, a pesar del incidente, se casan en una ceremonia católica el 5 de diciembre de 1998. Ambos jóvenes no habían tenido la oportunidad de acceder a una educación escolar avanzada y no era mucho lo que sabían hacer. Sin nada planeado, llega la cigüeña a visitarlos por primera vez en agosto de 1999. Ya con una bebé a bordo y sin muchos recursos económicos para solventarse, la pareja decide mudarse en el año 2000 desde La Plata hasta el municipio de Pitalito, en el Huila. Un pueblo un poco más comercial, donde decían era más fácil conseguir dinero. Al llegar, ambos se ocuparon como vendedores. Mi hija se dedicaba a trabajar, trabajó en Mercadéxito, trabajó en otra compra-venta. Últimamente estuvo trabajando en una venta de muebles y ella se dedicaba al hogar. Pero al poco tiempo después del viaje, la familia de Luz Estela, que vive en La Plata, empieza a recibir llamadas inquietantes desde Pitalito. Ella me contaba que ella estaba muy aburrida, porque es que él por lo menos no colocaba ni mercado. A ella le tocaba, mejor dicho, trabajar para allá y para acá. Incluso era yo la que le mandaba a ella a Mercadito a ella. Le dejaba cinco mil pesos para que desayune, almuerzo y cena. Y entonces ella tenía que guardarla. Pero esto no impidió que Luz Estela quedara en el año 2001 por segunda vez en estado de embarazo. Otra niña llegaba al hogar de la pareja. Sin embargo, los problemas económicos no eran los únicos a afrontar. La familia de Luz Estela cuenta que Luis Antonio no soportaba que su mujer saliera a trabajar, menos aún que lo hiciera maquillada, vestida y, según dicen, más arreglada de la cuenta. En el tiempo que yo viví con ella, era una persona muy celosa. No podía ni atender a la puerta, digamos, vendedores que venían, no podía, porque él ya se enojaba. Después ella decidió trabajar, trabajar en la misma parte, siempre como el problemita de los celos. Según cuenta la familia, Luz Estela se quedaba al margen de fiestas y encuentros para no molestar a su esposo celoso. Cuando un hombre es celoso, un hombre no permite que una mujer se vaya a trabajar. O sea, inclusive yo mismo le conseguí el trabajo en mi trabajo. Yo trabajaba en un supermercado. Yo llevaba años trabajando ahí, le conseguí un trabajo, trabajó tres años conmigo. Y se salió por la maternidad de la niña, la más pequeñita, se salió por eso, no porque de pronto yo le estuviera diciendo salgas, alguna cosa. Fue para esa época, año 2006, cuando Luz Estela queda nuevamente en estado de embarazo. Nace en octubre de ese año la tercera hija de la pareja. Los celos de Quilcue empiezan a sobrepasar los límites, según cuenta la familia de Luz Estela. Había maltrato verbal, físicamente y emocionalmente. ¿Ustedes veían que su papá le pegará? Sí, señora, yo miraba cuando mi papá maltrataba a mi mamá. Le gritaba, le decía un poco de cosas y también le pegaba o no la dejaba salir de la casa. En agosto de 2007, para ser precisos, Luis Antonio agrede físicamente a Luz Estela. La policía es reportada del incidente. Yo no lo niego, yo no lo niego porque no fue algo, no fue algo grave, o sea, fue algo sencillo, fue algo más como de, como de, de, sí, fue algo sencillo, para mí no fue algo grave. ¿Qué es algo sencillo? Porque seguramente no vamos a entender muchas personas. Algo sencillo es como, por ejemplo, como decir forcejo, ¿cierto? Como decir, bueno, yo voy a evitar y, ¿cierto? Como decir eso. Porque golpear es, por ejemplo, darle uno con el pie o, ¿cierto? Pero no fue, no, fue algo sencillo, ¿cierto? ¿Qué fue algo sencillo? Algo sencillo fue como, como cogernos y como, como forzajearnos, ¿cierto? Eso fue. ¿Y ella lo denunció? Y ella salió a correr, sí, ella salió a correr y yo, pues, en ese momento teníamos a las dos niñas pequeñas. Y yo llegué y yo, yo cogí mi niña más grande, ¿cierto? Y ella salió con la niña pequeñita corriendo a avisar a la policía. Luis Antonio permaneció en un calabozo durante unas horas, pero según testigos, la misma Luz Estela pidió que lo dejaran libre. Dice la familia que la mantenía así el miedo. Era un hombre muy celoso, era autoritario, era lo que él se decía en la casa, así era. Y ella, pues, por las hijas, por el amor a los hijos, ella se aguantaba muchas cosas. La capacidad de manipulación de Luis Antonio Quilcue parecía no tener límites. Le prometí de ahí en adelante nunca más volverme a meter con ella. Me contaba, o le contaba a mi mamá. Después me trajo flores, me trajo chocolates, una carta, porque siempre le hacía cartas de perdón, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Le daba selenatos CDs, le dedicaba canciones hasta que la volví a contentar. Pero como un líquido efervescente, los celos de Quilcue aumentaban con el pasar del tiempo. Según él, una mujer de quien no reveló identidad, le llegó un día con rumores. ¿Qué le contaron a usted específicamente que le dolió tanto? La encontraron con la persona, o sea, la muchacha fue y la miró, o sea, como, sí, como un par de novios esto, en, o sea, en, sí, en el acto, ¿sí o no? Entonces ella fue y me contó y a mí, yo me impresioné mucho. A Luis Antonio le contaron que su esposa le era infiel. Dice que él también se encargó de comprobarlo. Un día barriendo le encontré un papel. Ella escribiéndose a esa persona. Y que decía tanto que, yo me acuerdo tanto que decía que ella nunca imaginaba en que se fuera a enamorar así. Le había comprado un cuaderno que yo quería todo lo bonito para ella. Le compré un cuaderno de peluches, yo me acuerdo tanto. En el cuaderno no tenía sino corazones y tenía las iniciales de él, tenía el número de cédula. Le comencé a encontrar todo, o sea, que las cosas seguían, ¿cierto? Entonces yo me comencé a seccionar más. Aunque asegura saber nombres y cédula de la supuesta persona con la que su esposa lo engañaba, no los quiso revelar. Además, nadie en Pitalito, pueblo pequeño donde supuestamente se sabe todo, nos reveló alguna información al respecto. Lo que sí se escuchaba y era más evidente entre los vecinos, era el deterioro cada vez más evidente de la relación. Ella me contaba que vivía muy aburrida, que ella tenía muy aburrida, que tenía muchos problemas, que porque él era muy celoso, que porque si ella se vestía de una manera, se maquillaba una cosa y otra, él siempre era celándola, que él era excesivamente celoso. Durante los siguientes tres años, la relación continuó entre el miedo, la pobreza, el maltrato y los celos. Y estos últimos se intensificaron a comienzos del 2010, en una fiesta de la víspera del nuevo año, donde la familia de Luz Estela se convierte en testigo ocular de los problemas de la pareja. Ella no tomaba porque un problema peor, si bailaba o bailara con él, no podía ni sonreír así, que mucho, que porque, entonces ella preferiera así. Ella decidió entrar a la pieza con las niñas, quedarse allá adentro, durmió casi toda la noche porque ella no quedó amaneciéndose ahí. Se levantó, se fue, comió algo y volvió a entrar a la pieza, pues ella decidió meterse a internet y prefirió a ella quedarse allá adentro para evitar problemas de que los amigos la miraran. Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, atrapada, asustada, permanecía Luz Estela. Cuando yo escuché fue gritos de ella. Y cuando yo lo miré, que ella, él, la tenía así agarrada, muy fuerte, se le miraban las manitos de ella, ella tenía una tez más blanca que yo. La tenía muy fuerte, que yo le grité a él que la soltara, le suéltela, y él no la quería soltar. Luis Antonio había sacado bruscamente a su esposa del cuarto hacia la cocina. En eso llegó mi mamá. Mi mamá le dijo lo mismo, que la soltara, pero entonces mi mamá se metió hasta la cocina porque ve que le estábamos tratando la hija. Ustedes le decían, ¿qué está pasando aquí? Le dijo mi mamá. Entonces, eh, Estela, entonces le dijo, cuénteles, dueño, ¿qué era lo que usted me estaba diciendo? ¿Qué es lo que me va a hacer? Dígale, ¿qué es lo que me va a hacer? ¿Por qué no lo hice delante de ellas? Se quedaba callado. El incidente no pasó a mayores, pero ya era un indicio claro de la inestabilidad emocional que estaba atravesando Luis Antonio. Desde ese día y durante los primeros ocho meses del año 2010, la relación se fue en caída libre. Las hijas de la pareja fueron testigos. Pues ellos antes querían mucho y ahorita por cualquier cosita, por celo y por todo, se ponen a pelear. Pelean porque mi mamá tenía, ¿qué? Porque decía que tenía malas amistades y porque decía que tenía otro. Y también por pelear por celo. Es domingo 22 de agosto de 2010 y en la cabeza de Luz Estela ronda un pensamiento. Ella me dice que, que ella les ha invitado a una amiga a una fiestita de los niños, de una hija, de una amiga de ella. Y entonces que han invitado a dos niñas y que ella le había dicho a él y él no quiso, que no los dejaba ir. El día de domingo trabajó, compró el regalo, vino, se alistó y le dijo a mi papá, mi papá no la dejó salir. Y también dijo que no dejaba salir a las niñas, a nosotros, que no nos dejaba salir, que no iba para ningún lado. Pese a la negativa de su esposo, sobre las 3 de la tarde, Luz Estela decide salir, se va sin sus hijas. Yo la llamé y ella me dijo, apenas yo la llamé y ella me contestó y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Es que le da miedo o qué? Yo le dije, no, pero mío, ¿por qué? Yo le dije, venga, es que yo les quiero entregar a mis hijas, yo las quiero entregar. De buena forma, yo no estaba bravo ni nada. Entonces ella llegó y me dijo, no, si es que le da miedo y si es que quiere saber a dónde estoy, yo soy acá en una discoteca. Y yo gritaba y así la huye, yo gritaba y me colgó. Entonces yo dije, pues ya no tengo otra opción ni nada, sino que llamar a la mamá. Entonces yo llamé a la mamá. Yo llegué y hablé con la mamá y la mamá me dijo, Toño, ¿qué le pasó? Me dijo, yo le dije, no, yo era para comentarle a su hija, sí, dijo, sí, yo sé, yo sé los problemas. No, ella me dijo, ella me dijo así, dijo, sí, yo sé de sus problemas, dijo, yo sé, yo sé, me dijo. Dijo, pero déjela, déjela, que no sé qué, cuando déjeme, dijo, déjeme, yo la llamo. La familia de Luz Estela descarta que ella estaba ese día en una discoteca. Dijo que ella había salido a comprar el regalo y a decirle a la muchacha que no podía ir, que entonces ella le mandaba el regalo a la niña. Y que ese señor se ha quedado bravísimo, ella las tenía encerradas a la niña y no las había dejado salir. Algunos testigos que por miedo no quisieron hablar en cámara aseguran que esa tarde de domingo Luz Estela estuvo en casa de una de sus amigas, hablando precisamente sobre la decisión que estaba a punto de tomar, separarse de una vez por todas de su esposo Luis Antonio. Ella estaba muy aburrida, muy aburrida, mamá dijo, no hay lo que hacer, estoy muy aburrida, desesperada. Dije, señor, ya no hay lo que hacer con el señor, que se va, pero no se ha ido. Yo temo, dijo, entonces yo le decía a mi hija, ¿por qué no se viene? Dijo, no, porque él me tiene las niñas allá, todas tres me las tiene ella. Y yo pienso que de pronto le salga algo a las niñas, como él me chantajea siempre con las niñas. Sobre las ocho de la noche de aquel domingo, la madre de Luz Estela recibe una llamada de su hija. Sin saberlo, era la última vez que escucharía su voz. Han llegado a un acuerdo que mejor él se iba de la casa. Sin embargo, yo le decía, hija, tenga cuidado, váyase por la vida legal, hable en el bienestar, tenga cuidado, que señor es como enfermo. Le decía yo, dijo, no, él entiende, él entiende. Le dije, no, pero mi hija, tenga cuidado. Sobre las diez de la noche, la desesperación de Quilcue sigue en ascenso. No sabe qué hacer. Su mujer no ha regresado a casa. Decide llamar a la mamá de su esposa, a la plata Huila. Dijo, sí, que se vaya ella para allá, pero la niña no la dejó ella. Y yo no sé qué pueda pasar, yo no respondo. Sobre las diez y treinta de la noche, Luis Antonio Quilcue toma la decisión de llamar a su jefe. Le dije, vea, doctor, yo necesito que mañana me dé un permiso, porque yo mañana no voy a ir a trabajar, yo voy a ir al bienestar y voy a colocar este caso. Entonces, ¿él sabe qué me dijo? Dijo, sí, dijo, vaya, Luis Antonio, me dijo, vaya, coloca el caso en el bienestar. Sobre las once y treinta de la noche, Luis Estela regresa a la casa. Sabe que Luis Antonio la está esperando. Llegó borracha, ¿cierto? Borracha, lo que dice borracha, yo no le dije nada. Llegó y ella como que me buscó el problemita. Me dijo, ¿y qué? ¿y ahorita qué? Yo le dije, ¿pero qué de qué? Yo llegué, yo me estaba cepillando mi boca, llegué, me terminé de cepillar y yo me volteé. Y entonces, claro, cuando yo me volteé, yo le sentí el olor a tufo. Y entonces yo le dije, ¿y usted por qué hace eso? Entonces ella me dijo, dijo, no, es que no sé qué, y que no sé cuándo yo estaba por allá con unos amigos y con unas amigas. Yo lo único que le digo es que usted para usted, si usted quiere cambiar su vida, si usted me quiere dejar a mí, si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere hacer su vida, no tiene necesidad de ponerse a tomar. En ese momento yo no le reclamaba, yo no le reclamaba, yo le decía que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Yo simplemente le dije, déjese cuenta de lo que estaba haciendo. Tras de usted decirme algo a mí, yo le digo algo a usted. Mire, ¿usted cree que eso es muy bonito para las niñas? Yo le decía. Las únicas presentes en la discusión de aquella noche fueron las tres hijas. Una de ellas le contó a Blanca, hermana de Luz Estela, lo ocurrido. Entonces ella ya tomó como una berraquera decirle a él ya no más. Le dijo que se fuera de la casa, él dijo que no lo hacía, entonces si él no se iba, ella llamó a la policía. Entonces ella llegó y se salió, sí, llegó y se salió otra vez y se alcanzó a salir. Entonces ahí fue donde yo me llegué y me salí. Ella dice que salió corriendo, pero como ella estaba en chanclas, él la alcanzó. Yo me acuerdo que la cogí del saco así, del saco la cogí así para que no se fuera. Y la adentro arrastrándola. ¿Y tú estabas bien? Sí, señora. ¿Y tú qué hacías o cómo te sentías de ver que tu papá cogía a tu mamá así tan feo? Pues yo no sé, yo estaba paralizada, no sabía qué hacer. ¿Y tú le decías algo a él? ¿Tú hablabas con él en algún momento? Pues yo con rabia le decía que no vas, que dejaras de pelear. Esa noche Kilcue y Luz Estela no paraban de discutir. Sería esa, la última noche en la que Luz Estela durmiera con vida junto a sus tres hijas. Y le acuesté a dormir que lo que usted está es borracha, yo le dije. Y entonces se acostó a dormir, se acostó a dormir con ella, con mi niña chiquitica. Ya las cosas se calmaron, todo que va así. Lunes 23 de agosto de 2010. Kilcue y su esposa Luz Estela se habían despertado muy temprano con el mal sabor de la discusión anterior. Nos despertaron, nos bañamos, nos arreglamos. Ella estaba como aburrida, tenía la cara aburrida, ella estaba decaída. Esa mañana Luz Estela organizaba, como religiosamente lo hizo durante años, a sus tres pequeñas antes de llevarlas a la escuela. Sorpresivamente Kilcue decide cambiar las cosas. La casa, según las pequeñas, tenía un ambiente hostil. Y le dije, hagáme un favor y me presta la llave para ir a jalar a las niñas a la escuela, la llave de la moto. Me dijo, yo no sé qué llave ni qué nada, yo no tengo llave ni qué nada. Y una circunstancia parecía irritarlo aún más. Entonces mi mamá le pasó la llave de la moto para que nos llevara y mi papá dijo, ay, yo no voy a llevar esa mugrosa moto. Él pensaba que mi mamá tenía las llaves todavía, entonces él cogió y jaló todo eso, desamarró la cabulla y dañó el portón. Las niñas cuentan que su papá estaba realmente enojado. A las seis de la mañana Luis Antonio sale de la casa con sus dos hijas mayores y las lleva a la escuela. Pero antes de regresar a su casa, les dice a las pequeñas algo que aún está en sus memorias. Pues me dijo, tranquila, domita, que no va a pasar nada. Ella nos dijo que ella era a las diez de la mañana que iba a ir a hablar con la profesora. Era la primera vez que llevaba a sus hijas a la escuela, algo que ya se les hacía raro a las pequeñas. Nos dijo que nada iba a pasar, que tranquila, que no va a pasar. También lo era que les hubiera dado aquella advertencia. ¿Por qué querría buscarlas a las diez de la mañana? Sobre las siete de la mañana de aquel lunes, Quilcue regresó a su casa. Luz Estela le pidió que llevara también a la hija menor porque, según cuenta él, tenían que hablar. Él sale, lleva a la menor y en ese pequeño fragmento de tiempo sola, Luz Estela va a la tienda cercana. Hace una llamada. Llamó porque ella presentía, tenía miedo, llamó a una amiga, esa amiga llamó a la policía. La policía pasó, pero como no había un, como algo que llamara la atención, ¿sí? Entonces la policía se retiró. Luz Estela estaba decidida a abandonar a Antonio. Ya había hablado con su familia para regresar a La Plata con sus hijas y vivir allá tranquila. Pensaba proponerle a su esposo un trato. No denunciarlo a las autoridades y la dejaba ir en paz con las niñas. ¿Estaría dispuesto Antonio a dejarla así? Ya regresamos con esta historia de Andrea Santa. En Pitalito Huila, todos los vecinos de Antonio de Luz Estela hablaban en voz baja de las constantes peleas de la pareja. Sabían de los celos, enfermizos y cada vez más peligrosos del hombre que maltrataba verbal y físicamente a su esposa. Un día Luz Estela decidió abandonarlo, pero cuando los dos se quedaron solos en la casa, una mañana de agosto del 2010, ocurrió algo que estremeció a todo el pueblo. Así continúa esta historia de Andrea Santa. Solo Quilcue y Luz Estela saben con certeza lo que sucedió aquella mañana de agosto sobre las 7 y 30. Esta es la versión de Quilcue. Dejó a sus hijas, a dos de las niñas al colegio, las deja a la escuela y usted se devuelve a su casa porque usted tiene una cita con su esposa y van a hablar. Ella me pidió a mí que hablara. Cuando yo entré a la puerta, ella llegó y me comenzó a tratar mal. A tratar mal. Y bueno, ¿qué hijo? ¿Cuándo? Y cogió el casco de la moto. ¿Sea muy específico? Sí. No, no digo groserías porque en estos momentos no puedo decir groserías. ¿Pero qué le hacía? Me trató primero verbalmente y luego cogió el casco de la moto y se me fue encima de la cabeza. Ella me comenzó a coger del buzo. Yo no sé, ya ella tenía planeado lo que tenía. Cuando ella llegó y cogió el cuchillo y de los jalonazos que me pegó. ¿Qué cuchillo cogió? ¿Un cuchillo de la cocina? Sí, señora. Y llegó y ya ella cogió el cuchillo y llegó y me tiró. Me tiró la primer puñalada. ¿A dónde le tiró? Me tiró acá en el pecho. Yo tengo una puñalada aquí. Que de esta puñalada me salían cojarones de sangre. Luego yo no hacía, no defenderme, alzame las manos así, alzame las manos, o sea, defendiéndome que por qué hacía eso, o sea, que por qué me tiraba eso. Y cuando llegó y me cortó acá. Acá tengo una cortada que tengo de ocho puntos, me cogieron ocho puntos externos y ocho puntos internos. Recordemos que no hay ningún testigo para constatar que la versión de Quilcue es cierta. Para la familia de Luz Estela es una versión falsa. Ella a usted le saca un cuchillo, según usted ella la está atacando, ¿usted por qué no se va en ese momento? No, porque en ese momento, o sea, yo lo que hacía era defenderme y yo me defendía y yo decía, yo decía, en ese momento, o sea, yo digo que nadie lo puede explicar. A uno, yo digo que en ese momento, cuando yo me sentía herido, a mí me bajaba la sangre, que el pantalón quedó pura sangre, mis tenis. Yo lo que hice fue hacer las manos de una vez. Cuando yo me, claro, ella me tiró otra vez y fue cuando me cortó acá en el cuello. Y entonces ya cuando me cortó en el cuello, entonces ahí es donde ya yo perdí el sentido. Quilcue ataca a su esposa. Yo lo único que me acuerdo que yo le dije fue, si usted lo quiere así, así lo va a ser. Yo a mí me dio mucha rabia, yo en ese momento no me acordé de mis hijas, no me acordé de nada. Y yo la cogí del cuello una vez. Yo no lo voy a negar, yo la cogí del cuello y la tiré al piso. Y tirando en el piso, forceándonos en el piso, yo me alcanzo a cortar aquí, en la pura puntica. Y entonces ya ahí en el piso yo le quité el cuchillo, ahí fue donde yo opté, ahí fue donde yo opté. Actuó sanguinariamente clavando una y otra vez un cuchillo en el pecho de Luz Estela García, su esposa, la madre de sus tres hijas y a quien juraba amar. ¿Se acuerda usted de las puñaladas que le dio? No señora, yo no me acuerdo porque me preguntaron cuántas eran, no sé, yo le dije, creo que dije en la declaración tres o cuatro, no sé. 10 de la mañana, escena del crimen. La casa estaba revolcada como si hubiera habido una persona buscando o hubo un enfrentamiento entre el agresor y la víctima. Luz Estela tendida sobre el piso. Encontramos el cuerpo de una mujer sin vida, boca abajo, unas manchas de sangre alrededor de la víctima, una ropa que no se logró establecer de quién era impregnada de sangre. ¿En qué condiciones estaba además el cuerpo de Luz Estela? ¿Ustedes qué pudieron ver? Eran cuatro heridas, tres en la región mamaria y una en el cuello. Ella estaba vestida y la ropa estaba impregnada de sangre, sobre todo la blusa. ¿Usted se dio cuenta de lo que había acabado de hacer, que había acabado de asesinar a la madre de sus hijos y a quien era su esposa? Sí, claro, yo la miré después, claro, yo la miré después, pero yo en el momento yo no, yo no, o sea, en el momento yo no, yo no sé, yo, 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 yo la rabia de la ira que yo tenía, yo no sé, o sea, yo no, yo no, yo no supe, mejor dicho, yo no supe a qué horas. Después de soltar el cuchillo, Quilcue tomó una hoja y escribió esta nota, cuiden a las niñas, yo no quise las cosas así. Me dicen que mi hermana estaba tirada como queriendo salir, la había dejado encerrada, cuando llegué, la ropa, él se había cambiado de ropa, ¿sí? Se cambió de ropa, tomó agua, había una piedra, la de machacar, estaba llena de sangre, con esa me dijeron que él había dañado el celular de ella. Si era en defensa por qué este celular se encontraba dañado. ¿Por qué le había dicho a sus hijas que las buscaría más tarde? ¿Por qué había pedido permiso la noche anterior a su jefe? Para la familia de Luis Estela, lo que acababa de ocurrir era absoluta y milimétricamente planeado. Yo estaba, yo estaba, mejor dicho, yo estaba perdido, ¿cierto? Y entonces en ese momento lo único que me ocurrió fue, yo dije, no, ya, yo me acordé de mis hijas, en ese momento yo pensé en mis niñas, yo dije, no. Entonces yo llegué y me quité ese pantalón, porque yo ya tenía mi ropa lista para venir, me quité ese pantalón, me cambié los zapatos y llegué y me salí. El arma nosotros no la encontramos, la información que tenemos es que el victimario había salido con ella. De ahí me cuentan que, que él salió de la casa, ya cambiado, listo, se fue en la moto de ella, que fue hasta donde los papás a decirle que recogiera a las niñas que las cuidara porque había hecho algo y se perdió. Sobre las 10 de la mañana, como su padre había advertido horas antes, las retiran del salón de clases para darles la mala noticia. Que su papá mató a su mamá, que está en el hospital y que acabó de morir, me dijo, sí, que, que, que el papá que, que estaba desaparecido, que no lo encontraba. Me estaba mucho en mi mamá. No volví a la tener a mi lado. La policía de Pitalito fue alertada sobre la noticia y posterior desaparición de Luis Antonio. Mientras tanto, el cuerpo de Luz Estela fue llevado a medicina legal. El doctor me dio de medicina que son cuatro puñaladas en el pecho. Tres de ellas en el pulmón. La que le afectó fue la arteria profunda, entonces ya murió desangrada. Que hubiera de un tiempo ya la habían podido salvar, pero como él la dejó en llave y se fue. El día transcurrió sin noticias del responsable del brutal asesinato. En la noche, la familia de Luis Estela recibe información de la policía. A las siete de la noche nos avisan de que él se había entregado. Aparecía con una cortada él en el cuello, otra por aquí y unas por aquí, en la muñeca, diciendo de que había sido una riña entre los dos y que ella también lo había cortado. Pero fuimos a la estación de policía a hablar con el comandante. En el momento que él me dice que el señor llegó, el señor Luis Antonio llegó, se sentó en esta silla, él era lo que se sienta, botaba sangre hartísima. Luis Antonio es trasladado esa noche al hospital del pueblo. Sin embargo, las características de las heridas llamaron la atención de las autoridades, según cuenta Nancy, hermana de la víctima. El mismo comandante nos asegura de que él llegó ahí, que esa cortada era como si hubiera reciente, que si eso había sido a las siete de la mañana, que según fue la pelea, a siete de la noche era seguro que se hubiera desangrado. Intentamos hablar con el teniente Héctor Osvaldo Rengifo Viedo, comandante de la policía de Pitalito para ese momento. Se negó a dar explicaciones sobre el caso. ¿Por qué a las ocho de la mañana, pues que sucede todo esto, empieza a pasar todo el día y solo hasta la noche usted decide entregarse? ¿Por qué yo no me quedé acá? Yo no me quedé acá, yo me fui para una parte, yo me fui por una vereda. Yo me fui por una vereda, donde lo sabe todo el mundo, me fui por una vereda. Y yo quería quedarme por allá. Yo sabía, yo pensaba que con las heridas que yo tenía yo me moría. Yo dije, yo me muero, que me esté por allá y que no me encuentre nadie. Yo quería eso, yo decía que no me encuentre nadie, pero me fui por allá y no me encuentre nadie. O sea, en una parte donde no me encontraba nadie. Según su versión, al llegar casi la noche fue encontrado por un campesino que lo llevó con las autoridades. Esas heridas que usted tiene, usted asegura que se las hizo ella, que se las hizo Estela. Sí, señor. ¿No se las hizo usted mismo? Me las hizo ella, porque así es. Yo no tengo por qué negar, o sea, yo estoy diciendo la verdad y por la verdad estoy aquí. El ente judicial debía definir qué hacer con Quilcue, quien había asesinado con cuatro puñaladas a su esposa Luz Estela García y luego se había entregado. El día posterior al crimen, la juez de garantía, Sanacaterin Quintero, ordenó una detención preventiva al homicida. Decidió también que fuera domiciliaria, otorgándole a partir de ese momento a Luis Antonio el beneficio conocido en Colombia como casa por cárcel. Las razones legales para la determinación de casa por cárcel para Luis Antonio Quilcue radican dos argumentos principales. El primero, que este hombre no registraba ningún tipo de antecedente judicial, por lo cual no representaba una amenaza para la sociedad. El segundo, al faltarnos Estela, Luis Antonio debía continuar con el cuidado de sus hijos como padre cabeza de hogar. Una jueza decide darle a Antonio detención preventiva en su propia casa y al lado de sus hijas, a pesar de que aceptó haber asesinado a Luz Estela. Para la familia destrozada era una decisión difícil de comprender. ¿Cómo será el juicio? Todo estaba en manos de un fiscal. ¿Será que conseguirá pruebas contundentes y necesarias para lograr una sentencia ejemplar y justa como lo pide la familia de la víctima y como lo piden también muchos en ese pueblo? Ya regresamos con esta historia de Andrea Santa. Antonio Quilcue, conductor y padre de tres niñas, se entregó a las autoridades declarando que él había asesinado a su propia esposa en medio de una acalorada discusión. Argumentó que lo hizo en defensa propia. Inclusive mostró heridas de cuchillo en su cuerpo. Pero la familia se sorprendió cuando la jueza Ana Quintero ordenó dejarlo en casa por cárcel. Ahora comienza un juicio con testimonios que buscan demostrar que esta era una tragedia anunciada y cuyo veredicto los dejará sorprendidos. Así finaliza esta historia de Andrea Santa. Cómodo, cástico. Aunque la prensa local parecía indignada a través de sus titulares, se llenó de ira y la mató con moción en pitalito. Con casa por cárcel fue beneficiado Luis Antonio Quilcue. Más indignada estaba la familia de Luz Estela con la decisión de no llevar al asesino a una cárcel. Ese no es un castigo. Ese no es un castigo. Que lo llevan a la casa para que la mamá lo cuide. Las hermanas lo tapen. Parece que era un buen papá. Quieren taparle el sol con una mano. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? Yo le he prometido a ella que nunca la iba a volver a tocar y yo lo hice hasta última hora. En las primeras audiencias celebradas a comienzos del año 2011, es decir, cinco meses después del crimen, Luis Antonio continuó en su casa por cárcel esperando un avance en el proceso. Me fue encima de la cabeza. En este participaron el fiscal José Reinerio Muñoz, responsable de presentar pruebas que acusaban a Quilcue de homicidio agravado. Llegó y me comenzó a tratar mal. La familia de Luz Estela contó con un abogado asignado para representarlos, doctor Rafael Calderón Ortiz, quien debía demostrar también la culpabilidad de Quilcue. Él sabe que yo no le agredí a ella. Y, por supuesto, el abogado defensor del victimario, encargado de demostrar su teoría. El veredicto estaba en manos de la juez de Pitalito, Marta Lucía Muñoz. Y yo la cogí del cuello una vez. Al haberse entregado, Quilcue entró con fuerza al proceso. Junto a su abogado, alegaron dos circunstancias. La primera, una legítima defensa personal. Y ahí fue un diyote. Ahí fue un diyote. Yo me defendía, yo me defendía. Ella me tiraba, me tiraba con ese casco y yo me defendía. Y yo le dije, pero usted, ¿qué es lo que le pasa, mujer? ¿Usted, qué es lo que le pasa? Y llegó ya, ella cogió el cuchillo y llegó y me tiró. Me tiró la primera cuñalada. Si logran comprobar esto, el homicidio de Luz Estela podría pasar de un homicidio agravado a un homicidio simple. La pena podría bajar de 33 a menos de 10 años. También, Luis Antonio y su abogado alegaron un estado de ira e intenso dolor con el cual pueden obtener beneficios de la ley. Yo a mí me dio mucha rabia. Yo en ese momento no me acordé. Mis hijas no me acordé de nada. Un atenuante que en Colombia puede convertirse en una rebaja en la pena que está por imponerse y el cual resultó ser válido para la juez Marta Lucía Muñoz, quien se basó en las pruebas entregadas por el fiscal, quien a su vez creyó en toda la versión de Luis Antonio Quilcuey. No tiene ningún derecho. Y más ahora que después de mi hermana muerta, tantas cosas y tanto que él dice, y créanme que el día de la audiencia se le miraba la vergüenza de todo lo mal que está diciendo para poderse defenderse. Se le miraba la vergüenza que no era capaz de mirar a los ojos porque él sabía todo lo malo que estaba haciendo con tal de él defenderse y todavía gritar, decir de que él es un buen papá. Y por aquí, por estos medios, le digo a la familia que mucha culpa tiene la familia de ella. Mejor dicho, la culpa la tienen ellos, prometes en mi vida. Para la familia, el argumento de legítima defensa y el atenuante de ira e intenso dolor son el resultado de la falta de investigación y poco compromiso, según ellos, del fiscal José Reinerio Muñoz y de su propio abogado Rafael Calderón Ortiz, quienes tenían la misión de demostrar que el homicidio de Luz Estela fue un acto intencionado. Existieron elementos a estudiar, como el hecho de pedir permiso para faltar al trabajo el día anterior al crimen, el llevar a sus hijas a la escuela por primera vez y alertarlas de que la recogería temprano. Una historia de celos y agresiones previas. Situaciones que no fueron tenidas en cuenta durante el proceso. Luis Antonio Quilcue fue acusado de homicidio agravado, delito que en Colombia establece una pena de prisión de 33 a 50 años. Pero, como aceptó cargos, obtuvo una rebaja del 50%. El estado de ira e intenso dolor fue reconocido. También la legítima defensa, y así en lugar de sumar, se fue restando hasta llegar a una sentencia. El 14 de febrero de 2011, la juez Marta Lucía Muñoz condenó a Luis Antonio Quilcue a la mínima pena de 5 años y 4 meses de prisión. Una condena que, para la familia de Luz Estela, no refleja el daño causado ni la brutalidad cometida en el crimen. El abogado de las víctimas, quien debía apelar una decisión tan cuestionable como esa, manifestó a la familia que debían sentirse agradecidos de que Quilcue no obtuviera de inmediato su libertad. Pese a tener una sentencia que a los ojos de muchos es condescendiente, Quilcue decidió apelar la decisión solicitando continuar con el beneficio de la detención domiciliaria o por lo menos el brazalete electrónico. Mientras se daba una respuesta a su solicitud, permanecía en su casa. Yo digo, ¿será que mi hija no valía nada para la pena de este mundo? Ella no valía nada. Porque eso es una injusticia, es una injusticia. Yo pido que ese señor vaya a dar una cárcel. Que sienta que es, que es, es que el dolor que yo tengo no lo tiene nadie. ¿Usted se siente agradecido con la justicia que le dio cinco años, cuatro meses? Es una pena corta y además puede cumplirla en su casa. Sí, claro, yo me agradezco. O sea, todavía no sé porque todavía uno no sabe, ¿cierto? Uno no sabe. Debido a la apelación, el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Neiva, quienes decidieron no otorgarle ninguno de los dos beneficios a Luis Antonio Quilcue. Por eso, el 31 de mayo de 2011, el hombre fue trasladado de su casa a la cárcel municipal de Pitalito, donde deberá terminar de pagar su condena. Yo pido que se haga justicia, que lo castiguen, porque no acabó con una vida de una, sino de cuatro, porque las hijas que quedaron ahí, ahí quedan las niñas que preguntan por la mamá diariamente, que le responde uno, es que es injusto, yo quiero que le den más castigo a este señor, que se vea justicia, que de verdad sirva la ley y que investiguen, que se investigue la verdad, porque se avanzan de puras mentiras, son puras mentiras lo que él dijo en la audiencia, puras mentiras. En el crimen contra Luz Estela García no hubo justicia, por lo menos así lo ven sus familiares. El saber eso es muy duro, saber que uno duerme con el enemigo, uno está durmiendo con el enemigo, uno cree que uno está con una persona que lo va a cuidar a uno, pero para ella no fue así. La vida de ella duró mientras aceptaba lo que él decía y aceptaba lo que él quería. Cuando ella tomó la decisión de no más, hasta ahí le duró la vida de ella. Tres pequeñas que perdieron inexplicablemente su figura más importante, niñas que a su corta edad intentan entender la irracionalidad con la que un día su papá se alzó brutalmente contra su mamá. porque la mano saca a mi lado. Yo lo extraño mucho, me hace mucha falta. ¿Qué es lo que más te hace falta de ella? Todas las mujeres cuando nos peinaban todos los días, nos hacían desayuno, a cada ratito nos decían ponga esto, póngase lo otro. Cuando estamos enfermas nos ponía mucha atención, en las tareas nos ayudaba más que todo. los abrazó. Además del dolor, esta familia se quedó con el agrio sabor de la injusticia, de la falta de compromiso que sintieron de parte de fiscal, abogado y juez, de la ausencia de investigación real y pruebas. El repudio no se va, el repudio vive con ellas constante, como su rabia por el hombre que a pesar del daño que hizo se manifiesta inocente y una víctima más de lo ocurrido. él llegó y dijo que a él le dolía como nos dolía a nosotros que haber perdido a un ser querido porque él perdió a la mujer, a él le mataron a la mujer. Entonces yo le dije que él era un... que él no le habían matado a la mujer, que él la había matado. Yo le dije que esta vez no iba a ser igual porque las otras veces siempre le llevaba flores, le dedicaba canciones hasta que la conquistaba. Entonces yo le dije esta vez hágalo en el cementerio, chévere flores, serenata, a ver si lo perdono. Gracias.